Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Bueno, esta es una prueba del casting de Patricia Cantú para entrar como conductora de La Corneta Extendida. Adelante, dinos tu nombre y por qué quieres ser parte de La Corneta. Hola, yo soy Patricia Giovanna Cantú Velasco y quiero ser parte de La Corneta Extendida para mediar la guarrés que pueda manchar sus oídos, sus ojos y sus corazones. Gracias, gracias Patricia. Nosotros te hablamos, no nos hables. Que además puedo cantar y musicalizar en vivo. A lo mejor si canto está bien. Gracias, adiós. ¡Anda! Los regañan más ustedes. La cosa es que tenemos aquí a Pati Cantú. Es verdad. O sea, estoy realmente contento, estamos realmente contentos en La Corneta Extendida porque llegó finalmente Pati Cantú hasta nosotros. Llegué. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida a Pati Cantú. Estoy buscando mi camino y por fin. Pati Cantú viene con nosotros a hacer esto que se llama Fútbol Picante, en el cual nos va a hablar de su pasión atlista. No sabíamos que le ibas al Atlántico. ¡Al Atlas! ¡Al Atlas! ¡Perdona! ¡Es güey! Yo sabía que necesitaba meter canastas. Con eso de que me parezco a Pep Guardiola no sé nada de fútbol. Es que dice, empezaste a decir que te parecías a Pep Guardiola. No, 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 mi hija. ¿Qué te dicen? Y como algo malo, yo te dije que porque algo malo. Y Eduardo también, sí. Uno, el tipo tiene muchísimo porte de estilo. ¿Quién es Pep Guardiola? Dos, viene de ser el director técnico del Real Madrid. ¿Qué han ganado últimas fechas? Acaban de ganar. ¡Ay, güey! Acaban de ganar la Champions. Nada más quiero comprobar que sí sabes y te gusta. Y antes de eso, había ganado, no me ha conocido sus otras copas con el Barcelona. ¡Eso! Ahí está. Ahí está. Pero es el director técnico del Manchester City, ¿no? No, perdón, del Manchester City. Ahí está. Le ganamos al Real, le ganó al Real Madrid. Eso es lo que yo quería saber. Tienes toda la razón. Querías que me equivocara para humillarme, lo lograste. Bueno, Pati, can tú fight el son. Es un gusto tenerte el día de hoy. No, 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 le ganaron, le ganaron, le ganaron al Real Madrid. No sé si hubiera con el Manchester City. No le voy al Manchester City y no le voy al Real Madrid, pero vi la final. Todo bien, Pati, está bien. Y me cae bien Pep Guardiola. Está muy bien. No pasa nada. Es un super sex symbol, yo no sé de qué se queja el Pep Región 4. Ahora, poner a... De los viejitos como nosotros. Poner a Faitelson y a Pati Cantú como en el mismo espacio mental. O sea, no se me ocurren dos personas más disímbolas que Pati Cantú y Faitelson. Faitelson es molesto, impositivo, medio mamón. Digo, ya sabes, Faitelson, que te queremos. Ya viniste aquí a la Corte de Existencia, pero Pati Cantú es Pati Cantú. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar contigo. No de fútbol. No de fútbol, precisamente. Por favor, ya. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de muchas cosas. Te conocemos hace muchos años, pero nunca nos es suficiente. Te queremos conocer más, mi querida Pati. Y nos da muchísimo gusto recibirte. Estábamos entre tú e Israel Haitovich. Y cómo tomaron la decisión. Pero canceló Haitovich. Exacto. Bueno, pues espero poder ser un buen segundo. Tú te sientes a gusto en la televisión, ¿no? Eres un animal de todos los medios, ¿no? Yo te he visto en programas de realidad, te he visto cantar, te he visto bailar, te he visto disfrazarte. ¿Te gusta la tele? No. ¿Entonces por qué haces tanta? ¿Por qué has hecho mucha? No, no, mentira, mentira. O sea, me gusta, me gustan ciertas cosas, no todo. Y sí me siento mucho más incómoda de lo que pretendo que me siento. Pero es parte del trabajo y pues nada. ¿Qué te incomoda de estar en la televisión? No sé, la primera vez que me vi en un monitor, o sea, te juro que en mi cabeza era como de... Fue la primera vez que descubrí que tenía como se llama este tema en el que tienes como distorsión de tu propia imagen. ¿Autoconciencia terrible? No, 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 tiene un nombre, tiene un nombre. Disforia, no. Esa es otra cosa. ¿Tú sabes de qué hablo? No sé. O sea, como cuando tienes anorexia. Como anorexia. No, no, tampoco. Pero es una forma de lo que estás diciendo, la anorexia. Es una forma de distorsionar tu imagen de ti mismo. O sea, como que me vi y dije, así me veo y yo no sabía que así me veía. O sea, fue como muy traumático y era con mucho pudor, no sé cómo explicarlo. Lo entiendo perfecto. Yo me veo en el espejo y me veo mamadísimo. ¿Qué? Me veo en la tele y digo, madres. Pero dicen que eso es una cuestión de los hombres, ¿no? Dismorfia, dismorfia. Dismorfia, correcto. Ahí vas. Es una cuestión de los hombres que vamos al gimnasio 10 minutos y qué bruto, qué mamadísimo. Y las mujeres se ven cada vez peor. Llevo seis meses en el gimnasio y no bajo nada. Pero eso es porque la presión es mayor sobre las mujeres. Es mayor sobre las otras. Para verse bien, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es algo que tristemente he descubierto en este medio. Y que además muchas cosas han cambiado y han evolucionado y han mejorado, pero esa no es una de ellas. O sea, el tema de la presión sobre la imagen a las mujeres en el entretenimiento, te dediques a lo que te dediques, es súper doble discurso con respecto a los hombres. Ahora, tú empezaste en esto muy joven. Me imagino que esa presión ya aprendiste a vivir con ella, pero nos acabas de decir que no se ha ido. No. Que todo el tiempo está ahí. A vivir con ella, sí. Porque nosotros dos, digo, la verdad es que yo nunca me he preocupado mucho por cómo me veo, porque vean esto y así se ha visto siempre. Entonces da igual, da lo mismo, pero para una mujer... No, 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 perdóname que te interrumpa. No se ha visto así siempre. Nunca se había visto mejor que el güey. Sí, te despliegue. De que como se ve ahorita. Sé que es triste, pero es la mejor versión que ha existido de la estaca. Este güey es un ojete. No sé qué trabajo con él, Patricia. Güey, te estoy chuleando. Son tipos de amor y el de ustedes es así. Es así. Acéptalo y vive con ella. No, no, no. Ya todos vamos a ser, sí. Ahora, es muy difícil ser mujer. Por ejemplo, yo que convivo con Sofía, que trabajamos en el mismo programa de televisión. Vamos a ir a trabajar, yo me doy un regaderazo y ya estoy listo. Y ella pues tiene que escoger su vestuario, combinarlo con el accesorio, con el arete, no sé qué, peinarse, maquillarse. Es una friega ser mujer en los medios. Sí, es un poco... A ver, eso más que friega, honestamente, es una hueva. O sea, el tema de me toque levantar una hora antes, una hora y media. O sea, yo cada vez me arreglo menos. ¿Sabes cómo? O sea, esa ha sido mi forma de lidiar con esa parte de la vanidad. En tu vida diaria. En el espectáculo, en mi vida diaria y en tele. O sea, ya lo más maquillada que me vas a ver es así. Pero en los escenarios, Patti, yo te he visto con unos vestuarios múltiples. Bueno, pero no me maquillo yo. No, yo sé, yo sé. Pero ahí hay una gran presión para que el show... O sea, no es presión, pero los shows tienen que ser visuales y musicales. Y tiene que haber sorpresas de vestuario y demás. Y es una presión extra que a lo mejor, no sé si un músico hombre tenga tanta. Sí, probablemente no. Honestamente, la presión que pueda llegar a sentir en cuanto al tema de imagen en un show no me pega de la misma forma que como, por ejemplo, si tengo que estar en televisión. No sé por qué. Ahorita lo que me lo estás diciendo lo estoy... Me estoy dando cuenta de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo siento como que la gente... Ahorita que voy a estrenar, estreno gira el 25 de agosto. Estaba en un teatro acá en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, gira nueva y tal. Para mí es divertido que estoy creando toda una narrativa sonora, visual, emocional. Y en eso también tiene que ver el vestuario, el tal. Para que la gente que pagó su boleto y va y eligió estar ahí, neta diga, oye, o sea, fui tomado en cuenta, ¿sabes? O sea, me están dando lo mejor de sí en todos los aspectos, no nada más en una u otra cosa. O sea, ¿nunca haces el Luis Miguelazo de llegar pedísima y nada más poner el micrófono y que canten corazón bipolar todos? ¿No has llegado pedísima a un show acá? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, una sola vez... No, pero una sola vez que había como cortado con un ex hace 300 mil años. Pero es que no estaba bien peda, nomás me tomé como tres whiskeys. Ajá. Y se me subió así, yo creo que por la tristeza o algo de que acaba de cortar. Y salí, y salí, en mi corazón estaba Paquita y era como de yo... Paquita la del barrio. Sí, güey, y era como todos se van a enterar. ¿Por qué escribí esta canción a este hijo de la no sé qué? Que me dijo que no sé cuánto y ahorita voy a una llamada tal. Yo, o sea, estaba en... ¿Y salieron mejor las rolas o peores? No, yo creo que salieron bien. ¿Más sentidas? No, no, porque llegó un punto... Yo no sé si la gente se imagina esto, pero de repente cuando estás dando un concierto estás 90% del tiempo tú conectada con lo que estás diciendo, la gente, las caras de la gente. También por eso es lindo algo como los teatros, ¿no? Porque ves a todos. Pero hay un pequeño porcentaje en el que estás pensando como un, no sé, rarísimo, como desconectado. Como que el que andaba con tu controlcito del play se fue. Sí, sí, sí. Y lo dejó y tu monito se quedó así y no sabía qué onda. Entonces de repente empiezo a pensar cosas como de no, no manches, güey, estoy bien borracha y entonces, ¿qué? ¿Me va a salir mal ahorita? ¿Qué tal que me caigo? Pero mientras estoy cantando. Ok. O sea, estoy cantando de... ¿Qué me envicie? Y estoy pensando, me voy a caer, no sé qué, la regué. No hubiera tomado. No manches, ahorita tengo que comer algo. Así. Eso es lo que me pasó. Mientras estás cantando en el escenario. Sí. Estás pensando en todas esas cosas. Pues ese día que estaba peda, sí. ¿Y resultó terapéutico? No. ¿No? O sea, ¿no bajaste ya viendo perdonado y dejado de ir a tu ex? Seguías encabronado. Asco, asco, volví. Bajó más enojada todavía. Pero sí, efectivo, a mucha menor escala, pero yo me subí de un escenario a tocar y sí estás pensando mal. Y es más, es peligroso porque te caes de la patineta. O sea, estás a media roll, la voy a cagar, la voy a cagar, pero es que lo que pasa es que la voy a cagar. A ver si no se me olvida la letra. ¿En mí? Sí, eso me ha pasado. No cantando, pero sí actuando o conduciendo de repente. No la vaya yo a cagar. Ya la cagué. Ya la cagué. O qué bien me salió eso, ya la voy a cagar. Así, qué bárbaro. Me ha estado saliendo perfecto, no me he equivocado en nada. Pum. Pum. Pero luego la gente no se da cuenta de los errores en los conciertos, ¿no? Se dan cuenta los músicos y nada más. O sea, la gente está ahí cantando y feliz. Eso es lo bonito y generoso de la música, creo, versus otras artes de repente. O sea, como que voy a decir algo que ni al caso. Venga. Pero es que el otro día me decían, o sea, la música es tan generosa versus, por ejemplo, voy a decir, no sé, la actuación. Que tú estás viendo una escena de alguien y en esa escena van, le da una cachetada y se cae al suelo. Y todo el mundo vio que alguien le da una cachetada, alguien se cae al suelo y es una escena de odio o lo que tú quieras, ¿no? Y en cambio estás oyendo la misma canción y cada persona está percibiendo una cosa completamente distinta. Correcto. A la misma escena, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, la música es muy generosa en eso y como la gente creo que viene y se acerca a escuchar lo que necesita escuchar, tienes una conexión muy linda en conciertos en vivo y por eso es mi cosa favorita que hacer. Oye, ¿tú has ido a conciertos míos? ¿Tú no has ido a conciertos? Sí, yo no he ido a un concierto tuyo. Vengan el 25 de agosto. Hecho. ¿Sí? Ya estás. Y yo voy a volar específicamente, en serio, para verte, porque no vivo aquí en México, pero bueno. Lo que sí es que estaba en un concierto que yo abrí y tú cerraste, porque tú eras el gran cartel en el concierto y yo era la banda pinchurrienta que iba a tocar antes. Hace mil años en Parral. Parral. Pero mil años. La capital del mundo. Exactamente. Y eran unos, eran unos trailersitos ahí pinchísimos. No, este es el de Pati Cantú. Este es el chingón. Ay, no. Y esto te estoy hablando de hace 15 años o más. O sea, hace mucho tiempo. Calma, calma. Pero tú ya eras Pati Cantú. Nosotros éramos la pinche banda. Hace 15 años yo creo que no era, ya era Pati Cantú. No, sí, ¿cómo no? Bueno, claro. Sí, ¿no? Estoy pensando. No, yo creo que ya era Pati Cantú. Ya eras la Taylor Swift mexicana. No, nosotros teníamos. ¿Qué tal que me dicen eso? ¿Qué sientes? Es que es rarísimo, o sea, porque me dicen eso. Uno, como que mis managers lo toman siempre que lo ven en un artículo o que así es como lo ven como de, como que creen que yo lo inventé. O sea, como que creen que yo me metí hacia cuentas a decir, digan que yo soy la Taylor Swift mexicana. ¿Pero te gusta que te digan la Taylor Swift mexicana? Sí, claro. A ver, nadie es la nada. Correcto. ¿No? Cada quien es su propio ser. Mi Pep Guardiola tampoco. Ni eres el Pep Guardiola de México en Los Ángeles. Ni Van der Sar el portero de la selección. Pero Van der Sar, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco es Van der Sar. Tampoco. Pero, perdón. Pero, no, a ver, a ver, claro que entiendo que no es real en ningún sentido, pero me hace sentir muy bien que hagan un tipo de comparación o de referencia con una mujer tan talentosa, tan visionaria, tan defensora de las mujeres, de los derechos LGBT. O sea, tiene tantas cosas bonitas que es como, no me voy a quejar, o sea, es como, gracias. Y ojalá me toque un día en la vida conocerla, porque ya lo dicen tanto los Swifties y lo dicen tanto mis fans que digo, ¿y ahora cuándo va a ser mi amiga? Los Swifties. Los Swifties son los fans. Yo soy Swiftie. O sea, es que yo soy Swiftie. Tú eres fan. Mundial hoy en día Taylor Swift. O sea, no hay un artista, pero ahorita está llenando, colapsando redes. Sí, rompe todos los récords. Su nueva gira está cabronsísima. Está espectacular. Pues mira, justamente toca 24, 25, 26 de agosto. O sea, en la chingada, pero si yo voy a ver a Pati Cantor. Yo toco el 25, pero no, estoy viendo cómo hacerle para yo ir al 24, porque la verdad es que sí quiero, pero no lo iba a decir en público para que no me dijeran, tienes que descansar, pero solo para inspirarme más para mi show. Muy bien, ok. Entonces, la comparación te gusta porque no solamente son dos figuras musicales relevantísimas, conocidísimas, sino porque también hay una cuestión de sororidad. Y de cuestión de los derechos de las mujeres. Y de defensa en general de la diversidad. Y siento que, además de carrera, o sea, es una mujer que empezó hace también muchos años y se ha reinventado un montón de veces. Y eso para nosotras en particular es más complicado. Es como un acto de supervivencia majestuoso. Porque de verdad, a nosotras en la industria, año por año, te tratan de desvanecer. Ya se acabó, ya se terminó. ¿Cómo que te tratan de desvanecer? Sí, o sea, es como empezaste y te dicen que eres demasiado joven y demasiado chica y demasiado, básicamente, estúpida, ¿no? Ok. Para entender nada de nada. Y de repente pasas de eres demasiado chica, estúpida y sin experiencia para entender nada. Y inmediatamente después te dicen, ahora eres demasiado vieja. Ahora ya, o sea, no... Eres el sabor de ayer. El pop y la menopausia, no se llena. Acá, es así como de naciste, moriste y nada en medio, ¿no? Oye, pero a ver, a mí me gustaría o nos gustaría mucho ahondar en ese asunto de que eres demasiado joven y demasiado estúpida. Vámonos a cuando empezaste y cuando no eras pati, can tú. Y cuando la gente, estoy seguro que te pasó, te trataba de, aquí está esta niñita que lo quiere lograr, pásala a la oficina. O dile que venga para acá. Sí, que se siente en la mesa a platicar. O mil otras cosas que le sucede a las mujeres en el espectáculo que están empezando. O ella no sabe, o no es buen músico, o no tiene la experiencia. ¿Cómo fue para ti? Y yo así de... Exacto. Y yo, ¿cuánto va a durar el podcast? Este, tan extendida está la corneta. Está tan extendida que brilla. Este, Dios mío, Dios mío. Yo me puse ahí para... Perdón, perdón. Te la acomodé para que... Le prometí a Pati que esto no iba a suceder, pero no te comportas. Si no me escandalizaba. No, este, cosas que pasaban. Pues nada, cuando empecé, primero, por ejemplo, pues se me dijo, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un proyecto que se llama Lu, ¿no? Me invita Mario, éramos muy amigos. Me dice, me pone en la mesa, hagamos todo al 50, tú compones, yo compongo, los dos, los dos todos, 50, 50. Y yo, ay, qué padre, qué emoción. ¿Estaban chavillos? Pues yo, yo tenía 17. ¿17? O sea, vaya, qué chavillos. Pero él tenía como 26, no me acuerdo, o sea, es más grande. Pues 26 o 25, algo. Y entonces yo me la tomé muy en serio y dije, pues sí, lo voy a empezar a intentar y cómo voy a componer mucho más y voy a tal. Y pues eso fue, por ejemplo, una de las primeras cosas que derivó en problemas para mí. El hecho de que sí quise meterme en un tema creativo, en un tema de decisiones, en un tema de esto es nuestro porque esto es lo que a mí se me dijo. ¿Y eso fue problemático? Eso es lo que yo firmé. Ajá. Eso se convirtió en un problema en nuestra relación laboral porque era un dicho, pero él no se esperaba el hecho, ¿no? De que yo realmente sí tomara como iniciativa para todas estas cosas. O sea, te venían como la chavita guapa que canta súper bonito y ya. Y que le ayuda al proyecto y ya. Y que va a aportar creativamente. El proyecto es de él y él es el creativo y él es el que sabe y ella puede, yo no pensé que eso pensaba él, pero creo que pensaba, pues puede ser ella o puede ser quien sea. ¿Y cuándo decidieron hablarlo? Decidiste tú decir, oye, ¿sabes qué? Que yo estaba pensando otra cosa. ¿Cuándo empezó a ver pedo? Exacto. ¿Cuándo empezó a ver pedo? Empezó a ver pedo cuando grabamos Por Besarte, que es parte del primer disco que grabamos. Nos mandaron acá a Ciudad de México porque somos de Guadalajara y vivíamos allá y nos traen acá a grabar con Aureo Vaqueiro. Y cuando entramos al estudio, Aureo nos dice, ay, este, oigan, estuve escuchando esa canción de Por Besarte. Creo que tiene algo muy especial. Creo que la melodía principal debería ser la melodía que hace Patty porque tiene algo mucho como más, que conecta mucho, se te pega más y es muy mecano. Pero el demo original, la voz principal, era lo que se convirtió en la armonía, que era la voz de Mario. Y yo era la armonía, ¿no? ¡Sas, sas! Entonces, diga... ¡Eras la corista! Yo no me sentía así, pero aparentemente esa era realmente tal vez la meta, ¿no? Y él así concibió la canción, en todo caso. Así la concibió y también se vale. Y este, y entonces, pues nada, de repente llega Aureo y nos dice, yo creo que esta canción va a funcionar mejor así. Estuvo hablando un rato con nosotros y los dos dijimos, pues ok. Yo lo que me dijeron iba a decir ok, ¿eh? O sea, porque yo estaba como... Yo no sé nada. ¡17 años! Yo no sé nada. O sea, yo... Este... Y quedó muy linda la canción y todo lo que tú quieras, pero pues después fue un tema, fue un tema que haya funcionado, fue un tema que haya funcionado con mi voz de principal. Todo era un tema, ¿no? Y después... La fragilidad masculina a veces es increíble, ¿no? Es increíble. Y entiendo y ya no juzgo, porque sí juzgué. Ya no juzgo a Mario por estas cosas, porque entiendo lo que tú dijiste, su percepción y su concepto. O sea, sí. Concibió las cosas de otra forma. El problema fue que me las planteó de otra forma. Yo sí escuché lo que me dijo y se lo creí. Pero lo curioso de esa fragilidad masculina es que yo lo concebí. Lo que quiero es que funcione el proyecto, pero antes estoy muy enojado porque no es mi voz. O sea, por una nimiedad y una cosa chiquita, no te estás fijando en el proyecto, en el avance del grupo. Sí, o sea... Y más en lo que tú estás sintiendo. Hubo una conversación muy heavy, porque en un punto cuando empezó el uno no se iba bien y entonces nos iban a dar carta de retiro a un Warner. Después ya cambiamos de management. ¿Qué quiere decir eso? Después ellos llegaron y dije, vamos a hacer una portada nueva, vamos a hacer como que otro disco nunca salió y que la gente piense que este es nuevo, aunque sea el mismo. Y vamos a salir con la mejor canción del disco, se escoge por besarte, le digo a la A y R de Warner, oye, y si esto le metemos a una novela y regresa. Y me dice, pues la acabo de meter en algo que se llama Rebelde. Y yo, pues a ver, ¿cómo le va? ¿No? Entonces, de repente nos cambia la vida. Pero mi punto es que nos cambia la vida y nos llevan a comer. Y es como de, oigan, ¿qué creen? Hace dos meses les iban a dar carta de retiro. Hoy son disco de oro. ¿Cómo ven? Exacto. Y literal, mi excompañero, y tú lo sabes, hijitas, te quiero mucho, pero es verdad, o sea, pegó la cabeza en la mesa y dijo, hubiera preferido fracasar que pegar con la canción de la niña. ¡No! ¡No, no, no! Y yo me tuve que chutar comentarios desde cinco años. Yo sé que él hoy habla muy bien de mí, se lo agradezco y yo ya ni siquiera es que quiero hablar mal. Es que así fueron las cosas y por eso no continúa el proyecto. Un proyecto exitoso, porque las cosas no iban bien adentro. Pero fíjate, hablando de mujeres en el espectáculo, en este caso en la música, es la canción de la niña, ¿me duele? No, o sea, no me da gusto. Hubiera preferido no triunfar a triunfar con la canción de la niña. No, o sea, prefiero enojarme porque yo sentí fío, porque no soy yo el de adelante. Esa es una cuestión que yo creo que permea a muchos ámbitos laborales, no solamente a la música. Sí, no es, ni solamente al tigón, es de maldad, es cultural. Correcto. Ese es precisamente uno de los temas que queríamos tocar hoy, es ese camino de la mujer es espinosísimo. Uno, ya dijiste, ¿no? Es que está muy joven, es que está muy vieja, es que está muy gorda, es que está muy alta, es que canta muy grave, es que no sé qué, pero siempre la crítica es más dura hacia la mujer, muchas veces que hacia cualquier... Y muchas veces de la mujer a la mujer, no nada más es del hombre a la mujer. ¿Qué te ha tocado así con otras chavas que sean así? ¿Son las mujeres tus más feroces críticas? Yo no diría eso, la verdad. Creo que se va a oír muy acá como político, pero creo que he tratado de construir dentro de mi música y mi comunidad o la comunidad que se forjó a través de eso como un discurso de mucha aceptación, ¿no? O sea, nuestro discurso de fandom y de todo, por ejemplo, es aquí en esta mesa caben todos, en esta mesa todos son bienvenidos y todos se pueden sentar. Con artistas... ¿Votaste por Morena? ¿Qué, güey? Se me fue el pedo. ¿De qué le ves cara, güey? Se te fue el pedo, güey, no. Güey, le va al Atlas. Todo es posible. A ver, nos estabas diciendo. Perdón, perdón, sí. Entonces, estás construyendo... Que no vieron la cara que le hice. Este fandom incluyente. Es verdad. Sí, está bien. Y de pronto, también en el camino, fui tantas veces rechazada, fui tantas veces juzgada, fui tantas veces, no sé cómo decir esto, pero puesta como en pelea de gallos contra mujeres por los propios personajes jefes de la industria, ¿sabes? En plan... Y lo voy a decir así con el nombre y todo, ¿no? O sea, me acuerdo de una persona con la que trabajé de una isquera hace tiempo, diciéndome, oye, vas muy bien, pero échale ganas, porque si no, ahí viene esa mon la oferta y te va a rebasar por la derecha. Ok. Y estás hablando de... Y mon es mi amiga y la amo, por cierto, ¿eh? Es buenísima. La amo y la admiro, o sea, brutalmente. Pero mi punto es que en ese entonces que no nos conocíamos realmente, que no nos llevábamos, tienes a un güey que controla tu carrera, ¿no? Y que controla la carrera de la otra persona también, metiendo ese tipo de comentarios, queriendo que tú sientas que la otra persona es un rival y que es competencia. Entonces... Haciéndote dudar. Por supuesto, claro, y atentando con tu propia seguridad y tu trabajo, ¿no? Pero por supuesto que cuando... La industria ha estado llena de este tipo de personajes, y creo que se ha dicho mucho que para nosotras de repente es para ustedes hay 10 espacios, para ustedes hay dos. Uno. Uno. ¡Correcto! Pelense por él, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cuando pasa eso, pues claro que hay una cultura de un tema de ah, la mujer es competencia, la mujer es esto, la mujer tal. Yo he tenido que reeducarme a través del tiempo y viviendo esas cosas, yo solita me he dado cuenta, o no yo solita, yo con la educación de mis papás, que les agradezco con el corazón, que estas eran mentiras, bullshit, a la mierda, ¿sabes? Y empecé a tratar de cambiar mi instinto, o sea, mi instinto me decía, esta persona es tu competencia porque te lo dijo este señor. Y me la topaba y era de, me voy a acercar y la voy a invitar a cenar, wey, y le voy a decir la verdad que es que me fascina su voz y que soy su fan. Y seguro ella ni sabía. ¿Eso hiciste con Mon? Lo hice. Y nos fuimos a cenar y hablamos de la vida y nos dimos cuenta de que teníamos muchísimas cosas en común y estoy segura que ella no tenía absolutamente nada contra mí. Pero ¿sabía ella de esto? ¿De que las estaban echando a pelear? No lo sé. A ella le decían, a lo mejor no, porque a lo mejor a mí me veían más insegura o más, no sé, ¿sabes? Hoy era la nueva, la que venía llegando. De pronto, sí, de pronto encontré una persona que dije, wey, tengo tanto en común y me encanta. O sea, a mí no me importa decir tú cantas más cabrón que yo, a mí no me importa decir tú compones, tienes más experiencia que yo. Para mí es como si yo me puedo rodear de mujeres así yo aprendo y eso es algo, pero te digo, es una mentalidad que volví a aprender porque no era lo que me estaba enseñando el contexto de esta industria de entretenimiento. Entonces, hoy soy muy feliz, pero a mí sí me han atacado mujeres, me han atacado más para contestar su pregunta. Ajá. Me han atacado algunas mujeres y normalmente han sido mujeres que no me conocen en persona, que yo no conozco en persona. Redes sociales también. Que no hemos cruzado realmente líneas de tiempo para saber el contexto de el porqué de cualquier cosa y me ha dolido desde ese lugar, pero nunca voy a permitir que me duela desde un lugar en plan me estás atacando mi persona porque yo sé quién soy. Oye, Pati, y en el tema de la credibilidad como músico, como artista, yo sé que también ahí es una lata que le dan, porque digo, yo toqué mucho tiempo con dos chavas, con dos mujeres, entonces llegábamos a las tocadas y, ¿cómo que traes una baterista? ¿Y la otra qué? ¿Cómo que va a cantar? Porque cantábamos Led Zeppelin, es mujer, ¿cómo puede ser? Y entonces, ¿a ti cuándo te llegó la credibilidad? O sea, ¿cuándo te dijeron, ah, ya es Pati Cantú, ya le creo? Ay, güey. ¿Y qué tuviste que hacer para adquirirla? Oye, me dijeron que podía decir lo sería si yo... Adelante. Se dieron cuenta de cómo saqué todo mi paleta así de... Ah, mi papá me choca a mi edad a la edad que saqué, haga eso. Perdón. ¿Pero? Perdón. No. Perdón, señor. Perdón, sé que ninguna edad es aceptable para los padres que hables tan feo en público. No, a ver, ¿a qué edad me gané mi credibilidad? Es que no sé... O sea, la sentiste, ya te la otorgaron porque a las mujeres siempre las están sobajando de alguna manera o de otra. ¿Hasta que fuiste solista o cuando estabas en Lu? Sí, hasta estar sola. No, olvídate, en Lu no hay manera, en Lu yo era la de Lu. La niña. O sea, la chica de Lu. Sí, sí, sí. Y esa fue la venta interna, digamos, del proyecto que cuando nos separamos empiezan a castear gente y contratan gente y otra vez y otra vez, ¿no? O sea, se volvió el concepto ya como más había un control que querían tener todo ese equipo por ese proyecto. Yo cuando empiezo sola, primero nadie me quería, ¿no? Porque justo fui a X y es que era, ya estás muy chiquita, ya sabes que el talentoso es él, es que tal. Y llegó a Emi y Camilo Lara dice, a mí me gusta lo que haces tal y como lo haces y yo tipo así, no, no crees. Bien por Camilo, buena decisión. Este, pero creo que me tardé, te voy a decir cuando yo creo que la gente dijo, ah, sí es cierto, en mi segundo disco que también lo saqué con Emi, antes de que Universal comprara a Emi, con Camilo, afortunadamente no eres tú, es el disco que me costó el breakup más de la fregada de ese momento en mi vida. ¿Personalmente? O sea, de tu pareja. Sí, 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 llevaba cinco años con un güey y terminamos. Y afortunadamente no es él hoy en día. Afortunadamente no es él, pero en ese momento yo sentía que no nací para Mar y nadie nació para mí y nunca más, nunca más iba a volver a conocer el amor. No, estoy hablando de en serio, o sea, mis fans no me dicen drama queen en plan. Sí, no, no, gratis. Gratis. Entonces yo escribía canciones en cuadernos y caían las lágrimas en el cuaderno, o sea, real así, y neta yo me veía en mi película de fuera y era como de, no pudiste tener el amor, tienes que tener esto, ¿sabes? O sea, como de, tienes que hacerlo todo. Qué maravilla, Pat, qué chingonería poderlo expresar, sacarlo por ahí, llorar encima del papel, llorar encima del papel. Qué belleza. Y empiezan a salir las canciones de Afortunadamente no eres tú y de repente pasaron tres o cuatro cosas que dije, ah, creo que ya soy alguien en el mundo, ¿no? Soy Pati Cantuolo, ya no soy la de Lu. ¿Qué? Una cosa que pasaba era que tenía una, hice una gira de 150 shows en un año. Madres. Y entonces me dieron un premio de, o sea, esa de Hola, ten, es la gira con más shows en México de cualquier artista. ¿De cualquier artista? Sí. 150 es casi unos días y un día, ¿no? Casi. Convertir el dolor en creatividad y en trabajo. Y en facturación. Y en facturación. Las mujeres no lloran, además. Las mujeres facturan, dice Shaki. Oye, ¿y qué? Cuando estabas de gira, así, 150 por todo, ¿por dónde estabas? ¿Por toda América? De repente lloraba, pero estaba muy cansada, pero me la pasaba muy bien. O sea, pedas, desmadres, ligues. Soy bien abuabera. No, o sea, sí me la pasaba bien y quería conocer los lugares a los que iba y los fans y cenaba y me echaba algunos drinks y eso, pero nunca fui así en una fiesta loca. Y la verdad es que como a los... Cuando salió ese disco, ya había pasado como un año de que había cortado. O sea, no cuando lo compuse, cuando salió. Ok. Entonces ya tenía otro novio. Ah, perfecto. ¿Y se iba contigo a la gira o...? No, pero me amargaba la vida todo lo que podía. Por ejemplo. Ok, ok. Por ejemplo. Oye, ¿Te dedicaste disco a él también? No, tiene como una canción y media en Corazón Bipolar y ya. Hasta ahí llegó. Ahora también con todos esos shows. Como Corazón Bipolar. Con todos esos shows el escenario nutre, ¿no? O sea, la energía del en vivo también. Y cansa y absorbe. Pero me sentía como que estaba viendo mis sueños. O sea, era... Sí, te juro. O sea, hubo un... Me acuerdo hubo un día y esto es que alguna vez ya lo he platicado, pero tuve algún concierto del Palacio de los Deportes y me acuerdo que ese día como ese día se estaba casando, hace cuenta, mi ex. Ajá. Y entonces yo me acuerdo así que me sentí como que se abrió el telón, dijeron mi nombre, la gente gritó y yo era como de esto es. Es como esto es mi verdadero amor. Así, entonces el otro güey se casaba. La gente, el escenario, ese es tu verdadero amor. El amor, los fans, es que... Esto es una película, ¿ves? Sí. Esa es una mente creativa. Ahí está. Sí la veo, sí la veo. Pues es que sí y dije, esta gente es incondicional, esta gente no sabe a lo mejor ni lo peor de mí ni lo mejor de mí, pero con lo que saben me quieren y a veces yo no, yo he llegado a no quererme y ellos sí me quieren, entonces ¿cómo no me voy a sentir como con un deber de entrega con ellos? O sea, es muy cañón. Guau, qué bonito. Y en la película de tu vida... Y cuéntanos. Sí, sí, y dinos. ¿Cuándo él juega a Robert De Niro? No, te iba a preguntar quiénes son tu antagonista y coprotagonista. Oh, shit. A ver, a ver, a ver. ha ido cambiando porque es una película que ya tiene... Es que no es una película, después me di cuenta que era una serie. Ok. Entonces, en esta temporada... Exacto, en esta temporada de Pati Cantú, pues claro, porque nuestras vidas tienen diferentes temporadas, sin duda, y diferentes actores, actores y protagonistas. Y matas versiones de ti porque renunció el guionista y dijo, ya no me gusta el personaje, no va para ningún lado y entra un guionista nuevo y dice, a ver, ahora Pati va a ser así. Me gusta, matas versiones de ti, me encanta, o sea, esta ya se acabó, esta ya no es, ese ya no soy. Ahora... Y nacen versiones, exacto, y bueno, en esta temporada... Tú ya hemos cambiado de personajes algunas veces en la vida, ¿no? Sí, Las gracias. Yo cuando los conocía eran muchísimo más sencillos y bueno, ¿dónde? Ok, gracias. ¡Mentiras! Hemos llegado al final de esta transmisión con Pati Cantú. Yo los amo, yo los amo. Nosotros igualmente. Los protagonistas y antagonistas de esta temporada. Ay, no voy a poder decirlo. Ok, como que quiero musiquita de fondo de serie. Póngansela, por favor. No sé, bueno, la protagonista soy yo. Claro, Claramente. Uno de los coprotagonistas en este momento definitivamente es Hamster, mi perro. Ok. ¿Qué raza es? Un pomerania. Hamster de pomerania. Pero es que además tiene voz, porque en mi cabeza tiene diálogos como en Modern, no, ¿cómo se llama? Family Guy. Sí. Como el bebé. ¿El perro habla? Sí, y el bebé. No, obviamente mi pareja en este momento, ¿quién será? Mis amigos, es que pues lo normal, o sea, más bien, yo sí creo que todos tienen su propia serie, entonces yo disfruto que vivimos en este multiverso de muchos Spiderman. Pero tú además ahorita estás en un momento de tu carrera, antagónica. ¿Dirías que es el mejor? Yo diría que sí es el mejor, ¿no? El más intenso, el más ocupado, en el que yo te veo, porque además te hemos conocido durante los años, te veo más contenta que nunca y más segura. Llega Patty, está tranquila, relajada. Y yo sí, lo pregunto. sí, sí. Entonces, este nuevo capítulo es el de la Patty más relajada. ¿Qué estás buscando ahora en tu música? No sé si soy la Patty más relajada, pero sí soy una Patty más consciente. Ajá. Entonces, hay cosas que me siguen doliendo con la misma intensidad que cuando era un adolescente, pero he aprendido a soltar, a fluir, a caminar, a renacer, ¿no? Y ahorita mi música lo refleja, pues, es que me da, es que no sé, ahorita me van a juzgar. Es que... Todo el tiempo, Patty. Todo el tiempo te están juzgando. Es que saqué, saqué esa risa que no me vio en cámara fue fingida. Ok. Sí, no me río. No, estoy sacando tres EPs, Pisces, Leo y Sagitario. Ok. ¿Qué? Calla. ¿Estás sacando qué? Tres EPs. Ah, EPs, EPs. ¿Qué oíste? No había entendido, por eso mi curiosidad. Tres PEs. ¿Qué es un EP? ¿La que traes tú en la frente, la que traigo yo? ¿Extend Play? Sí, ajá, tienen cuatro o cinco canciones. Ah, como discos chiquitos. En lugar de un Long Play. Ah, ok, gracias. Este, entonces, son, uno es Pisces, que es mi ascendente, que a nadie le importa, pero a mí sí. Ok. Otro es Leo, que es mi luna, y otro es Sagitario, que es mi signo. No tiene realmente que ver con que ahora los discos hablan de la astrología, o sea, nadie se preocupe. No, ahora voy a, digo, está muy de moda, no estaría mal, pero no es eso. Ok. Simplemente son, estoy, dicen que tu ascendente es lo que tú le muestras al mundo. Ok. Y dicen que tu luna es lo que realmente tienes dentro, y tu sol, o sea, tu signo es, pues, lo que inevitablemente eres, ¿no? Entonces, de alguna forma es como te ven, no, como te quieres mostrar, como te ven, perdón, ese es tu signo, y después la luna es lo que realmente traes. Ok. Y en eso estoy basando realmente las canciones que estoy mostrando. Esto es lo que ustedes creen que soy, y esto es lo que a mí me gusta mostrarles, que soy, es Pisces, que ya salió con una canción que se llama Feliz Breakup con Jimena Zariñano, que es el nombre de mi gira nueva también. Feliz Breakup. Estuvo súper cursi, estuvo canciones de amor para mi güey, así, y ahora viene como Leo, que es el sencillo que empiezo, con el que empiezo a promover ahora empieza Leo, que es A las Tres con Leon Leiden y es como una canción sexy, y en esta vienen las canciones de yo, segura de mí, yo, te digo todo y aunque te moleste, yo, o sea, como viene un poco de madre mental. Es como de infidelidad, ¿no? No es de infidelidad. Es que cada quien entiende la impresión de Dios. Es lo que te decía de la música. De la party y ahora le... Y que nadie sepa nada y le llegas tú y luego yo, sí, entiendo por qué lo viste así. ¿Ya viste como cada quien entiende lo que quiere? ¿Es que? No, no, no. ¿Qué? No. No, no, mentira, mentira. Qué feo. No, es mentira. Pero es... Te voy a decir por qué lo... Te voy a decir por qué lo percibes así. Lo percibes así por un contexto social. Te voy a decir por qué. Porque antes de que saliera la canción salió un chisme. Yo hago esta canción que se llama A las Tres con Leon Leiden. Es un artista que es mucho más chico que yo y entonces nos tomaron unas fotos entrando al W que es donde grabamos el video del cual salimos de grabar a las Tres de la mañana. Ah, entrando a un hotel. ¡Al W! No a un motel a escondidas llegas tú y luego yo. No, no, no. Pero estaban hospedados ahí porque estaban trabajando. No estamos hospedados. Ahí grabamos el video. Era la locación. Locación. Era todo el video es una suite del W. Todo el video. Sí, sí lo vi. ¿Y qué pasó en la suite? Está increíble. ¿Qué pasó en la suite? No pasó. Lo que vean en el video es un video. Lo que tenía que pasar, pasó. Pero entonces nos toman estas fotos entrando la sacan una semana como una semana bendito sea Dios no fue más tiempo antes de que saliera la canción y neta yo dije yo que nunca he estado como en chismes dije, ay pues qué chistoso salieron dos notas y mi novio yo como de ah pues él sabía que te habías ido a grabar exacto entonces era como buenas noches y neta en la mañana casi me da un infarto o sea dije que o sea mi nombre en 100 artículos en México en Estados Unidos en no sé dónde TikToks esto el otro por infiel tú creerías eso pero eran 20 artículos de que Pati es infiel y todo lo demás es Pati es más grande que el güey con el que sale fíjate la diferencia otra vez el machismo perdón me dijo que no le pegara la mesa pero fíjate la diferencia si hubiera sido por favor si hubiera sido un hombre que hubiera entrado a un hotel ah el chisme es que está con la chava que es más joven hombre bravo aplauso yo lo he vivido tal cual esta mujer con el además de infiel con el muchachito además es una cúgar pervertidora una cúgar pervertidora de menores ajá o sea y era como no la verdad después ya se empezó a tornar a que la gente ponía comentarios como no sé si quiero ser él o quiero ser ella o sea ya después ya se alivinó la cosa sí pero de todas maneras una cosa que me impresionó mucho también es el alcance que tuvo y sí lo he comentado un par de veces porque dije ah qué padre la canción va el video en un millón y pico y el tiktok ahí con seis el chisme llegó en un día a casi once millones de personas claro pues es que el morbo ¿qué dice eso de la especie humana? que nos vamos a extinguir y yo y todos mis esfuerzos por promover una canción tendrían ese alcance ahora hay quien dice que la mala publicidad también es buena publicidad de alguna manera te habrá beneficiado yo la pasé horrible es que sí eres una persona sensible pero promovió el sencillo ¿no? no sí a ver no la pasé horrible era jajaja pero con estrés entonces no era un jajaja libre era risa nerviosa jajaja ¿cuándo sale la canción? o sea ¿la podemos adelantar o no? y diste entrevistas para aclarar nada todo mi equipo me dijo no digas nada bien hecho tú estás bien en tu casa con tu pareja tu pareja sabe todo qué onda que nos den esta publicidad vamos a ver pues déjalo correr justamente fue como de sale en una semana aguanta y yo así correcto y así porque justo empezó también a salir como más gente que no conozco personalmente ni mucho menos pues como a vamos a descontextualizar todo y vamos a aprovechar este momento para tirarle llevaba todo este momento odiándote y este es un gran momento para decir todo lo malo que pienso de ti ¿no? eras pati para tirarle y yo estaba así como de ¿qué está pasando? pero mira gracias a Dios eso en casa mis verdades están todas dichas pasado presente y el futuro conocido ok oye ¿este es el peor escándalo que has tenido en tu carrera o ha habido peores? ¿este es el peor? no ese es el peor está súper fresa exacto pues ya pero sí me traumé y luego pues no sé pero oigan la canción pero bueno la canción se trata de pitar el cuero que no que no y de hecho se inspiraron ese día en el hotel no no es cierto no que no que no entonces autobiográfico claro sí todo sí como supiste no 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 nos juntamos a componer esta canción y como que de hecho sí hablamos de oye estaría porque uno cuando va a componer con alguien tú lo sabes también le cuentas toda tu vida a la gente que acabas de conocer es muy raro es como hola mucho gusto oye pues fíjate que tengo un problema gravísimo de salud tengo herpes o sea es así como que llegas y cuentas así todos tus problemas no tengo herpes llegas y cuentas chisme era por dar no era por dar un ejemplo ridículo haces una intimidad inmediata con alguien que acabas de conocer claro porque estás trabajando en sacarlo porque cómo vas a escribir una canción de algo que importe si no sabe nada de tu vida entonces un poquito llegamos y empezamos a platicar ahí Leon y yo y tal y fue como de yo dije yo tengo ganas de que haya una canción donde se diga abiertamente que la mujer pensando pues yo lo veía el más chico y yo decía que la mujer pudiera ser así de más grande que el vato y que jalara y que no hay tema porque a mí me gustan mayores que le digan señores no hay problema entonces pues o sea como por qué no entonces me dice ah está buenísimo tal pero no hay que dejar que esa sea la línea protagonista pero que vaya por ahí sutil entonces empezamos a escribir toda esta canción y empezamos a hablar de claro es que es algo que es entre ellos nada más empezamos a hablar de los personajes como si fueran externos ¿no? ah ok ellos tienen algo y no quieren que nadie lo sepa ¿por qué? porque se están escondiendo porque les da vergüenza porque está mal no entonces ¿por qué? porque es más divertido nada más ok entonces empezamos a forjar toda esta historia entre estas dos personas que les gusta llegar al mismo lugar y que nadie sepa que tienen algo y listo y después de esa fiesta ellos se van a su fiesta en el baño de la fiesta en su casa en el coche en donde quieran y fue como de ah buenísimo ya hicimos la canción listo y el director cuando escuchó la canción dijo vamos a hacer unos planos secuencias en este hotel va a ser una fiesta de safari van a haber unos bonos de mayas de american horror story pero de animales quedó chingón una fiesta como kinky ¿no? pero fresa este y fin ese fue el fin de la historia y después se convirtió en que lo que yo quería de mira una mujer con un nombre más chico pues sí que se hizo curioso exacto curiosamente de eso salió el chico está redondito que si quieres también se puede tratar de que estás poniendo el cuerno salud sí pero de eso no fue escrito un poco el pedo del arte ¿no? que cada quien interprete lo que le gusta correcto lo que lo hace sentir es verdad no espérate las que vienen espérense las que vienen ¿qué viene? ¿qué viene? a ver a ver en el auditorio en el teatro del 25 de agosto ajá voy a estrenar una canción ¿en el metropolitano? va a ser sí ah sí es cierto va a ser este voy a estrenar una canción que va a ser la parte 2 de una canción muy controversial que escribí hace tiempo ok y les voy a contar qué le pasó a esa persona después de iba a ser un dramón un dramón o sea no está en pedacitos ni nada no está guardado en un congelador es que les voy a contar después es que agitaste el pelo así en medio porque soy así tú tenías una canción así ¿no? que se llamaba la cabeza en el cooler sí exactamente ¿salió en damer? no era un chiste mamón ¿salió en damer? pero sí teníamos una canción ¿sabes qué? que se llamaba te voy a matar y era una canción de celos y toda la canción es te voy a matar y la dejamos de tocar sí porque ya fue inaceptable no, no ya la gente no, espérate la gente como que te voy a matar digo no tocábamos en lugares grandes como tú eran pinches varecitos pero sí se ponían violentos dije no, ¿sabes qué? no volvemos a tocar esa mamada nunca nunca y no es la más ruda que tienes no, teníamos unas muy feas pero bueno estamos hablando con Paticas es que sí pueden incentivar es que yo sí creo yo estoy seguro sí puedes sembrar pensamientos en la gente con la música por supuesto yo crecí y me formé a partir de las canciones que oí ¿qué canción te hizo y cuál canción te destruyó? para que seas quién eres hoy no lo sé ahorita es que me vienen tantas a la mente obviamente Goma de Mascar de Patican ¿tú fue una? sin duda sin duda esa me marcó y lo dirás de broma pero a mi hija le encanta todavía y de niñita la cantaba completa y la llevé a uno de tus conciertos y fue muy feliz si tú la traigas yo la quiero saludar eres muy amable le va a dar mucho gusto me traen a sus familias a la gente hablando de qué generan las canciones en la gente de tus canciones ¿tú qué crees que es lo que más generas en tu público? y la gente que te ha seguido todos estos años y las y los que están llegando ¿qué les haces tú con tu música? yo creo y me cuesta todavía un poquito decirlo porque hay este tema de falsa modestia que uno siente ¿no? como de que déjate ir hombre si es algo bueno pero no creo que tengo que reconocerlo si no no sería humilde la gente me ha hecho sentir a mí en este tiempo que la música que yo les he dado ha sido como una compañía de una amistad real de alguien que los entiende de verdad y de repente lo que más por ejemplo me toca ver es que se tatúen frases de canciones que no han sido los sencillos pero son canciones que son rudas emocionalmente hablando vuelve a respirar por ejemplo que la gente traiga la letra tatuada eso sí vuelve a respirar y hay una canción que se llama te ha pasado y de repente se tatúan tira el disfraz de un humano perfecto o se tatúan vive aunque mueras en el intento o sea se tatúan frases cosas que salieron de aquí cosas que salieron de esa cabeza y ahora están en la piel de alguien que se va a morir con eso ahí pues sí y antes me daba pudor así como de ay no yo por qué pero de pronto fue como ¿sabes qué? si puedo hacerte compañía es lo mínimo lo que dije es lo mínimo que puedo hacer y que ustedes han hecho por mí siempre entonces lo reconozco y lo agradezco y me parece lo más importante que puedo hacer cuando yo recibo mensajes de mis fans o me dicen en persona con un tatuaje yo me puse esto porque no sabes cuántas veces me ha pasado que me digan yo me puse esto porque yo me iba a suicidar así y llegaste y llegaste con esta canción y llegaste con un discurso y compartiste tu experiencia y volví a respirar o sea porque el discurso que yo daba alrededor de esa canción era cuando piensas que todo está perdido vuelve a respirar cada respiro es una oportunidad de volverlo a intentar y ya y yo pasé por una depresión muy fuerte y también es algo que compartí abiertamente y también algunas de estas canciones ellos saben que vienen desde ahí entonces creo que lo que han encontrado es esa motivación de saber que no están solos perfecto y sabes que utilicé la palabra incorrecta no qué chingón qué responsabilidad y qué impresionante que hayas hecho eso como que lo hayas hecho por una persona porque yo creo que el resto de nosotros no podemos hacerlo más que por los cercanos alguien como tú sí puede proyectar más allá y eso no es cualquier cosa por una persona no sin duda sin duda por una sola ya con eso tienes pero sí me impresionó eso que me acabas de contar acabas de decir que pasó por una depresión yo me pregunto cómo puede una persona así con tanto talento tanto éxito deprimirse pero así de sensible qué temas viajaba yo me pasa todavía a veces cuál era el pedo bueno digamos mis depresiones circunstanciales suceden o sea eso no es una cosa que todos somos seres humanos no quiero decir que nunca me deprimo porque me deprimo me deprimo cuando siento que entrego todo y no recibo como no soy tomada en cuenta me deprimo cuando tengo una expectativa que es lo peor que puedes hacer y no se cumple y no por mí sino porque siento que decepciona a los demás o sea hay cosas que de repente pero son transitorias quien no tiene expectativas nunca está decepcionado es verdad eso lo encontraste en Instagram tatúenselo las nalgas no cuando idealizas gente los condenas a que te defrauden eso es verdad pero ya me están leyendo puras galletas de la suerte o sea bueno está bien que te queremos ayudar en tu depresión pero me gusta no pero en 2017 2018 pasé por una depresión muy fuerte y si llegué a estar y sentirme al menos como suicida hasta cierto punto wow este que luego hice mucha terapia y la misma terapeuta me decía que a veces es normal cuando sientes mucho 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 dolor que tu mente te diga no sé qué hacer para ya no sentir tanto dolor y lo único que se te ocurre es no estar tal vez si no estoy no siento dolor pero es un pensamiento teórico no real o sea no estás realmente como se planeando tú hacerte algo y por favor nadie tome esto como ningún tipo de plan tú no sentí todo suicidar no 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 para nada pero sentía quiero explicar el nivel de vacío que sentía el nivel de dolor que sentía el nivel de desolación que sentía y este pero pues yo seguía trabajando porque como mujer en esta industria la oportunidad que estaba teniendo en ese momento en un disco que se llamaba 333 y tenía duetos con Karol G con Alejandro Sanz y con no sé quién entonces estaba yendo a Argentina y España la chamba no faltaba yo decía güey creo que donde menos estaba era aquí tristemente en México pero el punto era como de si yo le hago ver a mi equipo que yo me siento débil así es como yo me sentía capaz que no era cierto pero me tumba o sea me van a quitar me van a decir ok tu oportunidad ahora va a ser para tal ¿por qué? porque esa era la leyenda que me... para Molda Ferte por ejemplo sí 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 y ahí estaba en la cabecita que es una tontería porque las oportunidades pueden ser para todas y existía para todo mundo espacio pero mi mente por esas cosas que me decían estos personajes pues pensaba si yo muestro fragilidad a mí me quitan de aquí entonces yo toda mi energía era verterla en los conciertos en las canciones en sonreírle a la gente y tal y todo el resto de mi vida era quería estar en mi cama llorando siempre cansada siempre tal total que fue una larga historia que derivó en un diagnóstico que busqué por un año que me empezó con tienes leucemia y no tiene ningún sentido a tienes hipotiroidismo subclínico y para quien no sepa qué es eso es que todos tenemos una cosa aquí que se llama tiroides no sé si está aquí pero por ahí este y eso regula el funcionamiento de las hormonas para todo entonces si eso te funciona de más estás alterado y estás con los ojos altones y estás con y si eso te funciona de menos que era mi caso no tienes no produces hormonas para dormir no produces hormonas para ser feliz no produces hormonas para hacer digestión o sea estás en un estado de no sé quién sabe cuánto tiempo estuve así como con felicidad artificial y un día ya no me daba entonces era una depresión real y profunda donde no tenía endorfinas nada y no lo sabía entonces de repente por una cosa llegué a ese diagnóstico y me cambió la vida y ahora pues llevo desde el 2018 que me diagnosticaron eso al día de hoy todos los días en la mañana tomando una pastilla que regula mi tiroides y volví a ser yo y renací otra vez la medicina moderna adelante me recordó a Pink al personaje de Pink Floyd que tenía que salir al escenario y le daban medicinas y lo vas you have to go on stage o sea hazle como puedas por el negocio de la música me imagino que en esa depresión salir al escenario también era así bueno es que necesito necesito dar aunque yo me esté ¿se te quitaba en el escenario la depresión o era el lugar donde era el único lugar donde sentía sí era cebo no sé qué era ¿sabes? o sea porque era como en cuanto se terminaba el show volvía el o sea pero por ejemplo este esto que me saqué sangre por primera vez un día después de grabar el 333 entonces si algún día ven ese concierto que está ahí en YouTube lo hice en Guadalajara traje gente de todas partes construimos unas torres un triángulo el pelo rosa corto realmente si había muchos reflejos de como me sentía de en un lugar poco oscuro este y pues ya verán o sea abro con una canción que se llama Cuervo y se trata de traicionarte a ti mismo ¿no? que además me había prohibido no prohibido pero sugerido fuertemente mi equipo que no grabara esa canción porque estaba muy dark ok y yo decidí ¿ah sí? voy a abrir con esa canción saliendo la quiero oír me da mucha curiosidad que habrás hecho en ese estado pero qué bueno bendito sea Dios estoy aquí y también eso me dio perspectiva de puedo hablar de esto también en mi música y puedo hablar de todo a veces de cosas que no me atrevo a hablar cara a cara con la gente que más quiero lo puedo hablar con el mundo entero con la música y eso es lo que quiero hacer y esa es la música que viene ahora y ok ahorita estamos en A las 3 que es una canción divertida pero también abrió un discurso un poquito más importante que es el ¿por qué el doble estándar para todo? oye y una pregunta con ese asunto nadie te salió con es que es como es mujer no será una cosa que está le vamos a ayudar a esta chavita una cuestión ya sabes es que está enojada de condescendiente de paternalismo de paternalismo condescendiente de lo que pasa que las mujeres son así déjala te pasó eso seguro está en sus días sí alguna cosa me imagino que era una cuestión mucho más peor todavía te voy a decir lo que me pasó yo no le conté a nadie que estaba pasando por esto y a la única persona que le conté no no es que creo que era maldad para nada pero creo que no lo creía o sea creo que pensaba que todo esto que acabas de decir ajá qué drama qué problemas puede tener y te estoy honesta yo fui tal vez esa persona también conmigo porque yo misma hacía un análisis de mi vida y decía cómo me atrevo o sea cómo me atrevo a sentirme así a tener todo esto si no me falta nada exacto o sea entonces yo decía porque porque tengo problemas con mi entonces novio claro debe de ser porque tengo problemas con el que era entonces mi novio claro debe de ser porque estoy cansada de los viajes claro debe de ser oye qué insoportable soy eso es lo que yo además de todo me juzgaba y me atacaba de cómo me atrevo pues es que eso habla de ser una persona consciente tengo todo esto logrado todo esto cómo es que estoy triste o sea soy un asco entiendo lo que estás diciendo literalmente a la psicóloga le dije un día oye ya no aguanto dame antidepresivos ajá y ahí ella fue que ya me llevaba tratando un rato y me dijo yo lo que estoy viendo no creo que que tienes depresión de enfermedad es un síntoma de otra cosa y ella me dijo ve ya está esta prueba que a ti nada muy bien gracias pues vientos doc salvaste la vida bien hecho quién sabe qué discos hubiera hecho exacto qué música nos hubiera traído grunge del cuervo para abajo por ahí en el 333 hay ahí también sí bueno lo vamos a ver ahí esta vuelve a respirar por ejemplo vuelve a respirar me encanta porque hay veces eso justo sentimos que no puedes ni respirar en momentos difíciles de la vida oye te invitaron hace poco a la casa de los famosos su primera edición sí por qué no quisiste entrar hubiera sido interesantísimo verte ahí en el día a día por qué me humillas de esta manera si yo te dije fuera del aire por qué no pero ya lo había leído ok ok porque te voy a decir porque pienso que solo hubiera funcionado de una de dos formas hubiese sido la líder de actividades de la casa y hubiera escrito canciones para todos y hubiera tratado de que todo fuera un karaoke constante y si eso no hubiese funcionado y la dinámica en esa primera casa hubiera no sé creo que sí fue un poco más así de como el vikingazo y el drama y el ligue y así pues como yo no hubiera estado metida en eso creo que muy probablemente hubiera terminado siendo la excluida odiada detestada porque se hace la buena gente sí soy buena gente o sea sí me he equivocado en mi vida ok sí me he equivocado y he aprendido piensas que eres tan buena gente que la gente hubiera pensado que no soy buena gente exacto no la gente afuera pero si eres buena gente nomás te haces no yo pienso que sí soy buena gente o sea a ver insisto sí me he equivocado en mi vida sí he dicho cosas que quisiera no haber dicho sí he sentido cosas que no pero te juro que lo que sí puedo decir es que intento aprender y mejorar ¿no? entonces es por eso es lo único que podemos hacer y no me levanto jamás jamás como ¿cómo le hacemos daño a alguien hoy? o sea nunca ese solo era Enrique Peña Nieto ¿no? se levantaba pensando como joder a México pero eso es otro pedo no tiene nada que ver contigo oye ¿y sientes que a lo largo de los años de tu carrera no es cierto ¿y qué? no ya no ¿sientes que a lo largo de lo que ha durado tu carrera de cuando empezaste ahora ¿ha cambiado el trato que se le da a las mujeres en la industria de la música o sigue siendo igual? pienso que ha cambiado se ha cambiado porque hay discursos afuera y porque nosotras mismas hemos creado ciertos discursos y como estamos tratando de crear movimientos donde nos unimos y hay más visibilidad y más oportunidades y más más voz pero sigue siendo una industria mayormente regida por hombres sigue siendo una industria donde hay muy pocos ya sé que es como reiterar lo que acabo de decir pero lo quiero reiterar o sea hay muy pocos puestos directivos para mujeres entonces siguen siendo muchas veces hombres los que deciden que artista femenina va a salir con que canción con que colaboración y cual es su concepto y cual es su lucro pero yo te preguntaría pero hay muchas mujeres que ya dicen ni más ¿encuentras que son atinados a veces o dices ¿por qué no está una mujer que entendería mejor lo que yo quiero hacer con esto? porque creo que también en ese sentido nos estamos reeducando y creo que primero viene el discurso y la teoría y después empieza la práctica entonces creo que estamos como en ese inter por ejemplo yo te puedo hablar de la empresa en la que estoy yo yo me salí de donde estaba y estuve por mucho tiempo y agradecía con muchos de las personas la mayoría de pero bueno X y ahora estoy con un equipo que estuvo conmigo desde el principio donde yo puedo liderar mi proyecto también donde la credibilidad que ya me gané con trabajo y tiempo tiene un peso en decisiones y donde justamente cada vez veo que están integrando más y más y más mujeres y en puestos directivos yo yo en mi entorno estoy viviendo el inicio de ese cambio muy consciente y si está haciendo una diferencia importante en cómo me siento y cómo me expreso y entre las mujeres músicos y las mujeres autoras y las mujeres seguimos en lo que tú haces o sea si se unen o sigue habiendo de repente hay solidaridad sororidad sí hay mucha más sororidad y en lo que llaman la nueva ola de músicos la generación centennial digamos que así 23 para abajo ya hay una conciencia de esta mentalidad que tuvieron todos los de antes no está bien fuera y nosotros como comunidad tenemos que estar unidos no nada más mujeres mexicanos correcto y eso está increíble pero sí pues yo tengo una editora firmo autoras trato de apoyarlas en todo lo que puedo de incluirlas en todo lo que puedo hay autoras maravillosas ahí en cofirma como Sofía Thompson que ya se presenta también en festivales y se hace música espectacular y compone para Kenya Oz que es otra mujer espectacular estoy en el consejo de los Latin Grammys ahí también hacemos un tema generamos un tema durante mi estadía pero obviamente en equipo en el que se otorgan dos becas anuales para mujeres que quieren estudiar en la industria de la música no necesariamente ser músicos y estoy en She's the Music con Alicia Keys que es una cosa que es mucho más de bajo perfil pero trata de organizar campamentos de mujeres ingenieros productoras compositoras entonces estoy estoy pero y en la Saquem también estamos haciendo todas las mujeres ahí también en el consejo hacemos cosas pero la que más hace es Mónica Vélez porque si yo me cuelgo la medalla estoy siendo una mentira sí estamos tratando pero seguimos representando el 15% global Pati ya fue hasta al Senado a hablar de las cuestiones de mujeres ah bueno sí y del deporte también y del deporte también la buena Curi me llevó bueno en el tema de la Saquem hemos ido porque estamos tratando de hacer un cambio a una sí estamos tratando de hacer una reforma para los autores y autoras le pasas una agüita porque se me está secando aquí si sabías que el agua purificada no hidrata yo soy un comercial es verdad yo por eso le echo whisky solo quiero ya te acabaste tu agua verde sí perdón era prop así era perdón te interrumpimos ¿qué hubo? no 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 este derechos de los autores para que la gente en todo este era de digitalización de todo de repente hay cosas ay no quiero chorear demasiado pero hay cosas que si no cambian los autores no van a recibir dinero y todo el mundo va a recibir dinero de lo que ellos crean menos ellos entonces estamos tratando de luchar por eso y con la güera estamos con un tema de la paridad y equidad en el deporte femenil en México ok oye las mujeres que tú admiras digo nada más para redondar un poquito cuando tú eras niñita decías yo veo a ¿quién? yo quiero cantar como ella o ser como ella o era tu modelo a seguir un hombre o una mujer ¿a quién admirabas musicalmente? qué chistos nunca me había preguntado o era un modelo musical un hombre no 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 sí sí está está interesante me gustaba cuando era muy chiquita mis hits eran Queen que me lo ponía mi hermana ok era Queen Garbage porque amaba Shirley Manson ahí si había mujer me gustaba Alanis Morissette Avril Lavigne Shakira Alejandro Sanz Michael Jackson ya sé que qué obvio de los Beatles sí lo siento ya sé que son buenísimos y me gustaba Cardigans había muchas mujeres ahí pero digo las mujeres que fueron así como las pionerasas pero fíjate Laura Pausini fíjate que sí como que gravitaba de forma natural hacia cantautores ok o sea Laura Pausini Shakira Alejandro Sanz no Britney Spears sí quiero pensar que ella estaba diciendo esto pero no era no sentía no me sentía representada me gustaba tú eres me gustaba en plan quiero ser ella quiero ser como ella creo que no sé si me gusta o sea tenía pensamientos de todo tipo con Britney Spears muy guapa también entonces era así como no entiendo nada que está pasando pero realmente mi conexión y mi cosa de motivación eran cantautores ok y no me daba cuenta que eran cantautores y que era por eso mujeres o hombres pero te gustaba que estuvieran hablando ellos de su corazón me gustaba sentir que me estaban contando algo que era cierto correcto y por ahí hay una niña talentosísima que en un futuro va a decir ¿quién? yo admiraba a Pati Cantú y por eso la vi en la corneta extendida hace muchos años y hoy en día tengo Grammys sí, exacto me inspiró gracias Pati Cantú me inspiró a mí Pati Cantú el día de hoy a mí también gracias los quiero gracias por dejarnos ser personajes secundarios en este capítulo de la nueva temporada feliz break up tú lo que sigue en la temporada es tú leo dinos la más rápido para que la gente lo sepa mi nuevo sencillo que acaba de estrenar no es la historia de la vida real no fue una morida en un hotel es un video es una canción se llama a las tres con Leon Leiden pero ya saben si su amor es divertido secreto o están poniendo el cuerno no como él sino como el ejemplo que viste pues ya saben esta es su canción así se hacen los chistes bien aplicado Patricia muy bien claro que tú no yo te he visto llorar por Sofía ya saquen ese pedacito de contexto y pónganlo por ahí como siempre como siempre gracias un aplauso a Pati Cantú gracias la corneta extendida totalmente extendida para llenarte de placer informativo deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo si tu vicio ya era la corneta extendida será tu perdición entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar sin censura sin tapujos sin vergüenza cada martes te entra uno nuevo un nuevo episodio de la corneta extendida la corneta